Quiere tu voz a este corazón, todos los días, a Dios le pido Y que mis ojos se despierten, con la luz de tu mirada yo A Dios le pido, le sirvo a mis hijos y lo voy a hacer de nuestros hijos A Dios le pido, que mi pelo se levante y no derrame tanta sangre mi gente A Dios le pido, que mi alma no descase cuando la muerte se entrate en el cielo A Dios le pido, un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte Un segundo más de vida para darte, de antiguo no parece un daño que darme Un segundo más de vida, Dios A Dios le pido, que si me muero sea de amor, si me enamoro sea de vos Quiere tu voz a este corazón, todos los días A Dios le pido, que si me muero sea de amor, si me enamoro sea de vos Quiere tu voz a este corazón, todos los días A Dios le pido, que si me muero sea de amor, si me enamoro sea de vos Quiere tu voz a este corazón, todos los días A Dios le pido